En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer un intento de elaboración sistemática sobre el bien de la obediencia. Observemos que no estamos estudiando todo el voto de obediencia. Estamos estudiando un tema que se llama el bien de la obediencia. Tratando de ser concretos por las limitaciones de nuestro tiempo, he puesto ya en la pizarra o tablero, he puesto ya los puntos que vamos a tratar, son cinco puntos. Vamos a hablar del origen, lo que llamamos luego la precondición, los tipos, la relación entre obediencia e identidad psicológica, o sea, la propia personalidad, y luego los riesgos de la obediencia. El origen de la obediencia es la escucha. Incluso etimológicamente. Dice la etimológicamente. Dice la etimología que obediencia viene de obedire, que es una derivación de audire. Audire en latín es escuchar. El origen de la obediencia es la escucha. Escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna. De la escucha a la acción. Eso tiene mucho sentido porque veíamos como cuando se habla de el génesis, la creación, Dios habla y las cosas suceden. Lo mismo para nosotros, la escucha es la acogida a la voz de Dios y de esa manera sucede en nosotros su plan, sucede en nosotros su misericordia, su poder, su sabiduría. Realmente esta idea es demasiado importante. Que la obediencia empieza por escuchar. Porque eso quiere decir que si perdemos la escucha de la palabra, se vuelve imposible de entender nuestro voto. Si perdemos la escucha de la voz del buen pastor, se vuelve imposible ser rebaño de Cristo. Si perdemos la escucha del testimonio de nuestros santos y de la sabiduría de nuestras constituciones, se vuelve imposible la obediencia dentro de la comunidad. Por esta razón, tenemos que preguntarnos cómo está nuestra escucha para poder definir cómo está nuestra obediencia. Cuanto más profunda es la escucha, más perfecta y escúchame bien, más libre también es la obediencia. Esta idea creo que irá adquiriendo su verdadera estatura a medida que vamos avanzando. En el segundo punto hemos hablado de una precondición. Observemos que uno no puede vivir sin escuchar. El ser humano no es autónomo. El ser humano no se basta a sí mismo. Y de aquí viene una realidad muy importante. Yo siempre estoy dando mi oído a algo. Si no le doy mi oído a Dios, le estoy dando el oído a la serpiente. Observa lo que pasó en el Génesis capítulo 3. Es precisamente cuando la mujer da oído a la serpiente, cuando empieza a escuchar a la serpiente, deja de oír a Dios. Cuando el hombre le da su oído a una criatura, en ese caso a su mujer, en ese momento, deja de ser verdaderamente obediente al querer de Dios. Lo importante aquí no es que haya sido la serpiente o que haya sido la mujer. Lo importante es destacar que uno siempre oye algo. Uno siempre está oyendo una voz. Uno siempre está siguiendo una teoría. Uno siempre se está matriculando en una escuela de teología. La idea de que yo puedo dejar de escuchar, por ejemplo, la voz de Dios y que yo voy a ser independiente y libre es una idea engañosa, es una falsedad. El que deja de escuchar a Dios empieza a escuchar o al demonio o al mundo o a la carne. Por eso hablamos de que la obediencia es una precondición. Porque yo siempre estoy obedeciendo. El problema es ¿a quién le estoy obedeciendo? Ese es el tema. La obediencia siempre existe porque siempre estoy escuchando. De esto saben mucho los padres de familia. Los padres de familia se dan cuenta que en la misma etapa en que los hijos se tapan los oídos para no escuchar a los papás, destapan los oídos para oír al jefe de la pandilla, el jefe del grupo, el amigo de la calle, la amiga que encontraron. Uno siempre está escuchando a alguien. Uno está escuchando la voz de la verdad o la voz de la mentira. Uno está escuchando la voz de la humildad o la voz del orgullo. Uno está escuchando la voz de la sensatez o la voz de la necedad. Yo no puedo dejar de escuchar. El creer que puedo apartarme de la voz de Dios simplemente para ser libre, es un engaño. Apenas me aparto de la voz de Dios, empiezo a escuchar otras voces que están ahí listas, preparadas para atraparme. Es interesante como Jesús dice en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. La palabra de Cristo va limpiando. El que se pone en el poder de la palabra de Cristo, el que se pone en el recorrido de ese torrente maravilloso de la palabra de Cristo queda limpio. Pero el que sale de ese torrente se ensucia lejos del torrente de la palabra de Cristo. Cuando dejo de escuchar la voz de Cristo, empiezo a escuchar las otras voces. Te doy otro ejemplo bíblico. acuérdate lo que sucede cuando el joven rico el hombre este recibe la invitación de Cristo, sígueme. Pero él no sigue la voz de Cristo, sigue la voz de su codicia, sigue la voz de sus riquezas, sigue la voz de su apetito. Es muy importante caer en cuenta que uno siempre tiene un voto de obediencia siempre. Pero ese voto de obediencia o es a Dios para darle gloria y para alcanzar uno su plenitud como ser humano o es un voto de obediencia al pecado, al mundo, al demonio, a la carne. Siempre estamos obedeciendo, siempre. Y siempre estamos obedeciendo porque no somos seres infinitos, autosuficientes, autónomos, no lo somos. Llevamos dos puntos. Primero, el origen de toda obediencia es la escucha y segundo, uno siempre está escuchando y por eso el que se aparta de la obediencia empieza a oír otras voces, empieza a seguir otras voces. En una película que seguramente ustedes habrán visto, la película de Mel Gibson sobre la pasión de Cristo, ustedes pueden recordar lo que sucede cuando Judas sale del cenáculo abandonando a Cristo y ustedes se dan cuenta que apenas él sale del cenáculo empieza a oír voces, voces que le enloquecen, unas voces como de unos niños pervertidos, unos niños degenerados y perversos que son la expresión de la burla de la inocencia por parte del demonio pero es que es inmediato Judas deja de oír a Cristo y empieza a oír esas otras voces es exactamente lo que estamos diciendo aquí pasemos al tercer punto tipos de obediencia hay una obediencia que es externa y hay otra obediencia que es interna llamamos obediencia externa a la que se limita al hacer o a veces se limita al decir y al hacer llamamos obediencia interna a aquella que parte de la convicción del pensamiento del afecto es decir del santuario mismo de la conciencia como ya explicaba el venerable Humberto de Romanis a mediados del siglo 13 cuando uno entra en obediencia puramente externa en el fondo de su corazón sigue siendo desobediente la obediencia perfecta evidentemente es la obediencia interna no se trata simplemente de hacer caso se trata de buscar con el auxilio del Señor es decir se trata de escuchar con mayor profundidad cual es el bien al que me llama el Señor a través de la obediencia no se debe considerar obediencia perfecta a aquella que consiste simplemente en hacer las cosas la obediencia perfecta consiste en hacer lo que se nos manda pero poniendo de nuestra parte el descubrir hasta donde es posible los bienes que de allí se siguen bienes ante todo para la gloria de Dios bienes para nuestro prójimo y bienes para nosotros mismos por eso la obediencia nuestra no puede ser la obediencia del robot la obediencia externa es la obediencia del robot cuando nosotros hemos hecho voto de obediencia no hemos dicho bueno yo le ofrezco a Dios la obediencia de mis manos de mis brazos de mis piernas yo obedezco a Dios con todo mi ser esa obediencia que empieza por ser obediencia del corazón es la que tiene verdadero valor pero para llegar a esa obediencia se necesita profundizar en el verbo que hemos puesto en la parte más alta la escucha entonces cual sería la mejor manera de obedecer la mejor manera de obedecer es esta cuando descubro algo es decir cuando se pronuncia aquella palabra que me lleva por ejemplo a una nueva casa un nuevo trabajo un nuevo destino una nueva obra lo primero que yo he de hacer es pedir al Espíritu Santo de Dios que me permita acoger su voluntad en esa palabra que yo escucho es decir lo primero que tengo que buscar no son las razones que haya podido tener el superior esta es la trampa principal en la obediencia la persona que se enreda con las razones ya tiene únicamente obediencia externa porque las razones que yo logro deducir las razones que yo me puedo imaginar las razones que los chismosos me pueden dar sobre porque el superior hizo lo que hizo esas razones no van a producir en mi la convicción interna sino que van a convertirme en obediente de robot obediente como robot obediencia puramente externa lo dice muy claramente el señor dios a santa catalina de siena clarísimamente se lo dice no hay que entrar no hay que enredarse en las motivaciones del superior quiere decir que el superior no ha tenido motivaciones claro que las ha tenido pero por encima de las motivaciones del superior por encima de lo que él alcance a ver para mi bien o quizás le caigo mal por encima del superior es el señor el que actúa yo creo que hay un pasaje muy importante en este sentido un pasaje que debemos recordar y es el momento cuando a fines del siglo sexto antes de cristo los judíos son devueltos de su cautiverio en babilonia a su propia tierra en jerusalén ese pasaje es muy interesante es muy importante que fue lo que sucedió el pueblo que desterró a los judíos fue el pueblo caldeo el general que asaltó y que derribó la fortaleza de jerusalén se llamaba Nabucodonosor él era un general caldeo otras tradiciones dicen que él alcanzó a ser rey de los caldeos parece más cierto que él fue simplemente general el que habla de Nabucodonosor como rey de los caldeos es el profeta Daniel pero esa es otra historia los caldeos llegan a jerusalén primero buscando simplemente riqueza por eso saquean el templo porque tienen convicción de que en el templo estarán las mayores riquezas de los judíos saquean el templo y se llevan las láminas de oro las piezas de plata y de bronce y sobre todo se llevan los vasos sagrados que era donde estaba la mayor acumulación de metal precioso esa es la primera incursión de los caldeos y se roban todo ese ajuar del templo lo primero es un robo pero después vuelven los caldeos y se llevan a la mayor parte de la población con un doble objetivo primero impedir que esos judíos si permanecen firmes y fuertes se alíen con otros pueblos y luchen contra los caldeos para evitar que semejante cosa suceda los caldeos se llevan al destierro a los judíos pero hay una segunda razón se los llevan como mano de obra barata o prácticamente gratuita se los llevan como esclavos la idea es que estos judíos han de ayudar a embellecer la ciudad de babilonia babilonia es la capital del imperio de los caldeos esto sucede a comienzos del siglo sexto como unos setenta años después la situación cambia resulta que ha surgido otro imperio un imperio cada vez más fuerte que es el imperio persa y en el imperio persa hay un rey y general de nombre Ciro Ciro aplasta el orgullo de los caldeos y a Ciro ya no le interesa que babilonia sea una ciudad grande lo mismo que los caldeos querían humillar a jerusalén para que los habitantes de jerusalén no se levantaran en rebeldía contra los caldeos lo mismo los persas quieren humillar a babilonia no sea que los habitantes de babilonia recordando su glorioso pasado se levanten en rebelión contra los persas los caldeos derribaron a los judíos los persas derriban a los caldeos esto sucede a finales del siglo sexto antes de cristo entonces Ciro el rey de los persas quiere disminuirle el perfil quiere disminuir la grandeza de babilonia y le cuentan que en babilonia vive una gran cantidad de judíos que han sido deportados por los caldeos y entonces Ciro toma esta decisión que hacen esos judíos ahí en babilonia para que quiero yo judíos en babilonia para que quiero yo que babilonia sea grande importante o bella para nada que se devuelvan esos tales judíos a su tierra allá me sirven más que trabajen allá al fin y al cabo lo que trabajen tendrán que pagármelo en impuestos entonces Ciro devuelve la libertad a los judíos porque te estoy echando esta historia porque Ciro representa lo que es un superior la motivación de Ciro cuando devuelve la libertad a los judíos cual es humillar a los caldeos su motivación es política su motivación es económica su motivación es egolátrica a él no le preocupan y le interesa Dios él no cree en el Dios de los judíos sin embargo con su decisión está permitiendo que los judíos vuelvan a Jerusalén y eso estaba dentro del plan de Dios a mí me parece que dentro de la sagrada escritura es uno de los ejemplos más elocuentes de cómo Dios se vale de las voluntades humanas para realizar sus propósitos divinos Ciro le está devolviendo la libertad a los judíos la motivación de Ciro es quiero darle duro en la cabeza a los caldeos la motivación de Ciro es quiero asegurar un buen flujo de dinero de impuestos esa es la motivación de Ciro Ciro no está pensando en Dios Ciro no está pensando en la gloria de Dios ni en el bien de los judíos y sin embargo Ciro está sirviendo al designio de Dios hay otros ejemplos en la escritura ¿por qué Jesús nace en Belén? por el capricho de un emperador el emperador quería que cada uno fuera a su tierra ¿te has preguntado por qué el emperador quería devolver a cada uno a su tierra? la razón es económica él quería que cada persona fuera donde tiene tierra para que se hiciera responsable de esa tierra se supiera cuánto tiene y se supiera cuánto impuesto hay que cobrarle la motivación del emperador romano la motivación del emperador Augusto es egoísta es completamente económica yo necesito saber al fin cuánta plata se está moviendo allá en Judea que cada uno se devuelva a su tierra y ahí vemos cada uno cuánto tiene era una motivación puramente política era una motivación completamente económica y sin embargo de eso se vale Dios para que el Mesías nazca en la ciudad de David hubiera tenido sentido pregunto yo hubiera tenido sentido que por ejemplo José se hubiera puesto a rezongar a protestar a quejarse y ahora yo con esta esposa embarazada tener que ir hasta Judea Dios es que no se da cuenta el problema que representa viajar con una embarazada que pasa aquí hombre hubiera tenido sentido la queja de José digamos que humanamente sí pero gracias a Dios José tenía una mirada más amplia y José se da cuenta que más allá de las motivaciones humanas Dios está cumpliendo su plan entonces cuál es la manera correcta de tratar a la madre provincial trátenla como a Ciro trátenla como al emperador Augusto pues hablando en serio mira la manera correcta de tratar a nuestros superiores es esta sea que nos comprendan o no nos comprendan sea que les caigamos bien o mal sea que entendamos o no entendamos lo que nos parecen sus motivaciones no es eso lo que me lleva a obedecer yo tengo que bucear a ese verbo me gusta en este caso yo tengo que hundirme en las aguas del designio divino y buscar qué es lo que Dios quiere no lo que Ciro quiere no lo que el emperador quiere tengo que buscar lo que Dios quiere y lo primero que tengo que hacer al llegar a ese sitio a donde yo vaya lo primero que tengo que hacer es volver a este verbo el verbo de la escucha quiero oír tu voz quiero saber cuál es tu propósito Señor quiero saber tu propósito no el propósito de los que le hablaron y le hablaron a la provincial para que me cambiara no el propósito de los que le hablaron y le hablaron a la provincial porque a esa hay que darle una buena lección llévesela para allá y dele una buena lección no me interesa quién le habló quién no le habló no me interesa eso no me preocupa yo estoy en la escucha profunda para llegar a la obediencia interna pasamos al cuarto punto esta vez nos está rindiendo un poquito más el tiempo gracias a Dios cuarto punto obediencia e identidad para muchas personas la obediencia es una especie de infantilismo es algo así como que yo estoy reconociendo que no soy capaz con mi vida y necesito entonces que alguien me la organice desde esa visión que algunos psicólogos ciertamente tienen desde esa visión ser obediente significa ser insuficiente ser inmaduro ser un incapaz con el peligro grande de que si cada tres años o cada cuatro años según el periodo provincial va a pasar otra persona a dirigirme la vida al cabo de 15 o de 20 años yo voy a ser el revuelto de los últimos cuatro provinciales entonces ¿dónde va a quedar mi identidad? ¿en dónde queda mi identidad si yo soy simplemente el revuelto de la gente que me gobierna? no es una despersonalización no es un elogio de la inmadurez no es una propuesta infantilista eso de la obediencia nosotros volvemos a nuestro verbo escuchar si yo me quedo en las motivaciones humanas si yo me quedo en los intereses de las personas por supuesto que es una despersonalización ¿cuántos provinciales ha tenido el padre Nelson Medina en su provincia de Colombia? una cantidad a ver ¿cuántos me acuerdo? Adalberto Cardona luego Álvaro Galvis luego ¿cuál fue? como que Tito Murcia Carlos Mario Alzate José Gabriel Mesa Orlando Rueda como cinco como seis provinciales y quizás se me olvide alguno ah me falta uno Pedro Díaz claro entonces si durante cuatro años mi obsesión es ¿qué piensa Pedro Díaz? ¿para dónde va Pedro Díaz? ¿cuáles son los intereses de Pedro Díaz? ¿quién influye en Pedro Díaz? de manera que mi cerebro se vuelve un apéndice de Pedro Díaz durante cuatro años luego llegó Carlos Mario Alzate ¿qué piensa Carlos Mario Alzate? ¿qué cara tengo que hacerle a Carlos Mario Alzate? ¿cómo debo portarme con Carlos Mario Alzate? ahora llegó José Gabriela ¿qué tengo que hacer? eso si destruye la identidad la obediencia destruye la identidad si yo me quedo en el plano puramente humano pero si yo estoy buscando ¿qué me quiere decir Dios con Carlos Mario? ¿qué me quiere decir Dios con Pedro? ¿qué me quiere decir Dios con Álvaro? ¿qué me quiere decir Dios con José Gabriel? ¿qué me quiere decir Dios con Orlando? si yo estoy buscando ¿qué me quiere decir Dios? Dios es el mismo y ese Dios al que yo estoy buscando no es simplemente un ser es el creador luego la obediencia me pone en contacto con la raíz de mi propio ser en Dios lejos de despersonalizar la obediencia me obliga a buscar y a palpar las raíces de mi ser oír en profundidad la obediencia no despersonaliza muy al contrario la obediencia me obliga a palpar la profundidad de mi propio corazón de mis motivaciones de mis miedos de mis intereses porque uno tiene intereses muchas veces la obediencia revela mis propios intereses mis propios prejuicios mis propios miedos mis propias cobardías mis propios entuertos la obediencia al obligarme a palpar en la escucha la profundidad de mi ser en Dios me obliga a encontrarme con mi verdad más profunda que crees si no que significa aquella frase de la carta a los hebreos referida a nuestro señor jesucristo aprendió sufriendo a obedecer el camino de la obediencia es el camino del sufrimiento es el camino de la verdad porque el camino del sufrimiento es el camino del despojo se anonadó a sí mismo tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos y así actuando como un hombre cualquiera se rebajó hasta la muerte y muerte de cruz es decir que la obediencia me conduce a la desnudez de mi propio ser ante Dios la obediencia lejos de apartarme de mi identidad me obliga a encontrar mi identidad sin las máscaras por eso a uno no le sirven los amigos guión cómplices los amigos guión cómplices no sirven porque esos no me ayudan a descubrir mi verdad en la segunda predicación que nos hizo el maestro de novicios cuando yo entré a la orden dominicana era la segunda charla que le estaba escuchando en su segunda predicación nos dijo con un tono que me sonó profundamente antipático ustedes no se conocen dijo él me pareció la cosa más antipática del mundo yo tenía 19 años y medio me consideraba una persona madura y creo que ni maduro soy todavía 30 años después pero yo me creía una persona madura yo me creía una persona muy inteligente muy maduro muy dueño de mí mismo pero él nos dio un argumento que de inmediato derrumbó lo que yo estaba pensando él dijo cuando una persona solo se rodea de los que piensan como él nunca llega a conocerse ¿tienes razón? ¿tienes razón? entonces date cuenta como a través de la obediencia uno llega al verdadero y profundo conocimiento de sí mismo ¿cuántas veces le he escuchado yo a religiosos y religiosas me mandaron a tal cosa yo ni sabía que yo servía para eso ¿cuántas veces pasa? uno de mis mejores profesores de Biblia hombre con el que vivo agradecido el padre Germán Correa mi profesor de Biblia durante muchos años fue enviado a estudiar Biblia en obediencia él ni siquiera sabía que servía para eso así que la obediencia lejos de atentar contra la identidad se convierte en un aliado para descubrir la más profunda identidad de mi vocación incluso de mi ser como persona humana vamos con el quinto punto y con ese terminamos en esta breve elaboración sistemática sobre la obediencia hay riesgos por supuesto que sí he querido presentar tres riesgos que van precedidos de un guión los riesgos que van precedidos de un guión en el tablero son riesgos especialmente para el que obedece o tentaciones para el que obedece los que van precedidos de un signo más son riesgos que acechan especialmente al que manda o sea que en la obediencia hay riesgos para el superior que son los que aparecen aquí con un signo más y hay riesgos para el que obedece que son los que están precedidos de un guión o si quieres de un signo menos como te das cuenta son tres los principales riesgos para el que obedece son cuatro en cambio los riesgos para el que manda tiene más riesgos el que manda acuérdate lo que dice la carta de Santiago no quieran todos ser maestros porque los maestros vamos a tener un juicio más severo hay que pedirle cuentas un día Dios le tiene que pedir cuentas a la hermana provincial y tiene que decirle te entregué una fuerza enorme de evangelización que podía hacerle mucho bien al Perú a la Argentina y a otros sitios ¿qué hiciste con lo que te di? esa es la pregunta que tiene que estar ahí entonces yo por lo menos no quiero que me elijan como provincial de las Dominicas riesgos para el que obedece los riesgos son los siguientes hay un riesgo que consiste en no pensar hay otro riesgo que consiste en pretender que uno piensa mucho y hay otro riesgo que consiste en que uno piensa y únicamente piensa sus pensamientos los nombres que tienen esos riesgos son fanatismo racionalismo subjetivismo ustedes reconocerán a partir de la charla pasada que cuando hablamos de racionalismo y de subjetivismo estamos haciendo alusión a la herejía modernista y la herejía relativista o subjetivista es lo mismo entonces los riesgos para el que obedece cuáles son cuáles son las tentaciones o riesgos principales pongo en primer lugar lo cual puede parecer extraño algunos pongo en primer lugar el fanatismo la iglesia no anima no aplaude no estimula el fanatismo el fanatismo es el apagar la capacidad de pensamiento y de crítica cada vez que se ha permitido una obediencia fanática es decir una obediencia que se vuelve incapaz de cuestionar incapaz de preguntar suceden barbaridades en la iglesia las sectas tienen una estructura fanática el superior el jefe el cacique el mandamás es el único que sabe el único que entiende el único que puede el único que disfruta los demás son esclavos sin cabeza son zombies entonces el riesgo del fanatismo es un riesgo real lamentablemente hay una comunidad religiosa que pasó por esa experiencia no hace mucho son los legionarios de Cristo el superior de ellos de quien Dios tenga misericordia porque así es Dios un sacerdote lamentablemente indigno seriamente indigno de su vocación Marcel Maciel un hombre completamente corrupto pero muy astuto en lograr que los demás no piensen aquí el único que tiene cabeza soy yo aquí el único que piensa soy yo los desórdenes que sucedieron en esa comunidad de los legionarios de Cristo son muy serios también obviamente hay gente maravillosa hay gente muy buena entre ellos y lo que a nosotros nos corresponde es orar a nosotros no nos corresponde ni criticar ni hundir ni nada de eso lo nuestro es orar que lo que se pueda rescatar de esa generosidad de tantos miembros de esa comunidad se rescate esa decisión fue la que tomó el Papa Benedicto por eso decidió intervenir en esa comunidad y por eso está en este momento en un proceso llamémoslo así de cuidados intensivos con el favor de Dios va a salir a flote pero los desastres como sucedieron por fanatismo fanatismo que es yo dejo de ver dejo de pensar dejo de criticar dejo de hablar no señor lo he puesto en primer lugar para que nunca se nos olvide que en la Santa Iglesia Católica tu conciencia tiene que permanecer despierta tu conciencia tiene que permanecer despierta viene el otro punto el racionalismo el racionalismo se resume cómicamente en una palabra un imperativo explíqueme mira necesito que vayas a tal casa explíqueme por qué por qué tengo que ir por qué yo por qué ahora explíqueme explique el racionalista pretende que haya una explicación y te digo una cosa efectivamente hay una explicación pero esa explicación no necesariamente tiene que surgir en el primer momento esa explicación seguramente depende de este verbo del verbo audire cuántas veces sucede que sólo después de años uno se da cuenta el bien que recibió en tal o cual lugar cuántas veces pasa yo estuve por ejemplo seis años en Irlanda en la época de mi estudio de doctorado que lo hice en ese país por supuesto hubo momentos muy difíciles hubo momentos de desierto hubo momentos de gran cuestionamiento pero yo puedo dar testimonio de algo a medida que pasaba el tiempo yo veía más y más la sabiduría de Dios en eso que había sucedido yo llegué a Irlanda en septiembre del año 2003 yo en septiembre del año 2003 no podía entender lo que Dios tenía preparado para mí en ese país yo no podía entenderlo se necesitaban años para que mis oídos pudieran escuchar y para que yo pudiera descubrir cuál era el propósito del señor allá entonces el racionalista le está pidiendo al superior explíqueme pero ya como si yo le hubiera dicho a mi provincial en ese momento a ver explíqueme qué es lo que yo voy a aprender en el año 2007 y era apenas el año 2002 cuando nosotros hablamos el provincial no puede explicarme en el 2002 cosas que seguramente ni él tiene completamente claras seamos honestos entonces el racionalista quiere que le expliquen y si va a haber una explicación pero oye lo estoy poniendo en un futuro va a haber una explicación va a haber después una explicación la explicación no te la tiene que dar Dios inmediatamente otra tentación es el subjetivismo que tiene su expresión en la frase inmortal de aquella amiga que se salió de su camino vocacional no me veo usted está asignada para tal parte no me veo allá entonces donde se ve me veo como provincial como ya hablamos de ese tema creo que no hay que repetirlo aquí tentaciones de los superiores el lucro según aquello del profeta Ezequiel lucro tiene muchas expresiones lucro dinero no es lo más frecuente creo yo pero pasa lucro en términos de prestigio lucro en términos de privilegios lucro en términos de ego lucro en términos de las mieles del poder es decir beneficio personal cualquiera que sea eso es lucro al superior le puede tentar el beneficio personal que puede ser de muchas clases desde bienes materiales hasta una exhibición de poder una ostentación una vanidad un desquite yo he tenido que conocer casos de superiores humanos somos que en un momento dado se les nota eso de que espere que es que ahora toca hacer justicia en este caso o en este otro peligroso quiero destacar que aunque suceda eso en algún superior eso no nos exime a nosotros de la obediencia porque ya hemos explicado que si uno se enreda en las motivaciones del superior nunca va a obedecer y además va a desfigurar su propia identidad entonces cuidado con el lucro como describe la biblia ese lucro estos son los que no cuidan a las ovejas sino que se quedan con su lana segunda tentación de los superiores yo no me voy a meter en problemas que cada uno haga como quiera a veces eso se dice con una disculpa que es la siguiente aquí ya todos son muy grandes son muy maduros aquí ya la gente sabe lo que tiene que hacer yo no soy policía de nadie simplemente que cada uno haga lo que le parezca ya saben lo que tienen que hacer ahí verán si lo van a hacer o no eso se llama en francés le sé le sé le sé le sé le sé quiere decir dejar hacer la frase completa es le sé le sé pasé dejar hacer dejar pasar es un pecado pero es una tentación para el superior yo me evito problemas yo no me meto en problemas cada uno sabrá cada uno tiene que responder ante Dios y si tiene razón tiene razón cada uno tiene que responder ante Dios pero usted como superior tiene que hacer lo suyo porque usted también tiene que responder ante Dios los hermanos tienen que hacer lo que a ellos les corresponde pero a usted le corresponde hacer lo que le toca como superior la debilidad muy parecida al ese pero esta debilidad de la que estoy hablando aquí es la debilidad del superior influenciable el superior influenciable la Biblia se burla de los gobernantes influenciables especialmente en el libro de Daniel y en el libro del profeta Jeremías aparecen unos retratos irónicos de los superiores influenciables es muy chistoso lo que sucede chistoso pero trágico lo que sucede en el caso de Jeremías está el rey que me parece que se llamaba Cedesías y llegan algunos de los influyentes del pueblo y dicen oiga rey la tierra ya no puede soportar las palabras de Jeremías hay que eliminar a ese señor y el rey dice pues si el rey nada puede delante de ustedes hagan como les parezca y lo metieron a un pozo a Jeremías y pasa un rato y luego llega otro oiga rey eso que hicieron de meterlo en el pozo estuvo muy mal hecho ese es un hombre justo y santo oiga verdad entonces sáquenlo ese era el rey un rey un rey influenciable un rey marioneta un rey de pacotilla un rey mentiroso rey que no es rey esa es la debilidad a la que aludimos aquí no puede ser superior el que no esté dispuesto a soportar altos oleajes y fuertes temblores tiene que tener fortaleza lo contrario a la debilidad porque hay muchos que quieren gobernar a través de que es un modo más inteligente de gobernar en nuestras constituciones y creo que también en las de ustedes no se puede ser provincial más de dos veces la tercera con dispensa no postulando postulando a la persona o sea que el que quiera ejercer el poder como provincial por ejemplo en el caso de los frailes tiene un límite en cambio el intrigante no tiene límite el intrigante puede hacer su juego con este provincial y con este y con este y con este y con este otro y hay gente que quiere manejar las comunidades así por 20 años por 30 años por 50 años entonces un provincial no puede permitir eso un superior no puede permitir que simplemente porque una persona es muy influyente toca hacerle caso tiene que guiarse por su recta conciencia por el bien de la provincia por las exigencias de la misión por la palabra de los legítimos pastores y sobre todo por la voz del espíritu tiene que estar dispuesto a resistir el embate de las olas porque en todas partes hay gente que se considera así con mucha fuerza porque están acostumbrados a influir muchísimo entonces un buen provincial un buen obispo un buen superior tiene que estar listo a frenar a tener claro que su independencia la independencia de su conciencia la independencia de su juicio es un bien para la comunidad buscar lo que es mejor para la comunidad buscar lo que es mejor para la gloria de Dios para el bien de la iglesia para las necesidades del prójimo buscar lo que es más concorde con la mente de la iglesia que eso le parece simpático a la gente de mucha trayectoria y autoridad está bien que no les parece simpático está bien pero el superior no puede caer en debilidad no puede caer hace un daño terrible y el último es la prevaricación que queda muy bien expresado por la lectura que salió hace poco en la santa misa del sacerdote Elí era fuerte con los débiles y era débil con los fuertes una forma de prevaricación prevaricación es algo así como tener preferencias acuérdate el sacerdote Elí tenía dos hijos que eran unos corruptos que respondían a los nombres de Jofni y Fines y estos hijos de Elí eran unos corruptos pero eran altaneros y eran arrogantes y eran violentos y eran gritones y el papá ya estaba disminuido y el papá ya les tenía miedo el papá se había vuelto débil con los fuertes llega una mujercita por allá del campo una mujercita que se llamaba Ana y esta mujercita está orando y mueve los labios pero su voz no se escuchaba porque hablaba como consigo misma y con ella que es débil ahí si se envalentona Elí a ver tú borracha bota todo ese vino que tienes así con el débil es fuerte y con el fuerte es débil cuidado con ese peligro y así pasa a veces en las comunidades y así pasa a veces en las dioses y así pasa a veces en la iglesia que a la hora de hacer cumplir ciertas legislaciones y ciertos principios sanos de vida cristiana y de vida litúrgica y de vida moral y de teología y de espiritualidad con los chiquitos duro duro con Ana y la humilla a ver qué le pasa a usted borracha con el pequeñito bien duro y con el grande si ha complejado no yo no puedo decir nada así no puede ser tenemos más bien que aprender el ejemplo de Cristo buen pastor frente a Pilato frente a Anás frente a Caifás frente a Herodes fuerte con el pequeño con el pobre tierno delicado cercano ese es el modelo para nosotros y así tiene que ser el superior bueno esta es una presentación general sobre el bien de la obediencia que trae la obediencia y cuáles son las cosas que ponen en riesgo esa obediencia que Dios el Señor nos ilumine que Dios el Señor nos ayude para que apreciemos este bien y lo vivamos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era el principio ahora y siempre y con los siglos